Sobre los niños, Señor, que están en las incubadoras, Padre Santo, gloríficate, Dios mío, ayuda, levanta, Señor, a las madres que están agotadas, que están cansadas, Señor, por las situaciones que ellas están viviendo, ayúdalas a las divorciadas, a las separadas, a las madres solteras, Señor, las viudas, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que levantes al que está caído, levanta al que está triste, levanta, Dios mío, al que está deprimido, quita toda ansiedad en la mente, quita toda opresión de las tinieblas, quita, Dios mío, toda obra del enemigo que quiere perturbar las mentes, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, como dice tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor, te pido que traigas libertad a tu pueblo, Señor, rompe las cadenas, rompe los grillos, rompe, Señor, los cerrojos de bronce, rompe las puertas de hierro, Señor, en esta hora te pedimos que traigas a tu pueblo a libertad, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, haz esa operación extraña, Señor, en los corazones, Dios mío, quita esos corazones duros, Padre Santo, quita la lepra, Señor, que hay en algunos hermanos, quita toda ceguera espiritual, quita toda sordera, llévate toda sordera a la cruz de Cristo, Padre, que cada uno de nosotros podamos verte, que cada uno de nosotros podamos, Señor, oír, Señor, tu voz, Padre Santo, que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, estoy clamando en esta hora, Dios mío, la dirección de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, tú eres el que nos revela la palabra, tú eres, Espíritu Santo, el que nos guías a toda verdad, en esta hora yo te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mis hermanos, ayuda a las personas que están oprimidas, ayuda a los hermanos que tienen problemas en sus propias casas, con los cónyuges, con los hijos, quita toda carga, quita toda opresión, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos orando, Señor, en esta hora, para que tú traigas paz a los hogares, permite que haya paz entre los hermanos, entre los padres, entre los hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta familias para Cristo, levanta familias, Señor, no permita, Señor, que en nuestras casas hayan gritos de alarma, no permita que en nuestras casas hayan problemas, hayan peleas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tu palabra dice que Jesucristo nos dejó su paz, Él nos dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy, no te la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo, gracias, Señor, porque tu paz, Señor, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu sea hablando a través de mí, Señor, en el tema que tú traigas, amado Cristo, este tema precioso, que edifique nuestras vidas, que cada día, Señor, haya más personas convertidas a Cristo, más personas que puedan experimentar la salvación, la vida eterna, Dios mío, más personas que entren al reino de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este momento, bendice a los hermanos que vinieron a la iglesia, bendice a los hermanos, a los amigos que están en el Facebook Live, Señor, bendice sus vidas, ayúdalos, haz ese milagro, Señor, que ellos están clamando, gracias, porque tú respondes, Padre, oramos de una manera especial por la vida, Dios mío, de Oliver Casayas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos por este joven, Dios mío, que tu mano sanadora sea sobre él, desde la cabeza hasta los pies, haz un milagro poderoso, haz un milagro y sánalo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, aleluya, mis hermanos, démosle ese aplauso a Dios, démosle ese aplauso a Dios, Dios es bueno, estamos en la presencia de Dios, y eso nos llena de regocijo, gloria a Dios, bienvenidos a todos los hermanos, podemos sentarnos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, y le damos la bienvenida también a los hermanos que están acompañándonos en el Facebook Live, en el canal de YouTube, que Dios los bendiga, que podamos estar esta horita, amén, con nuestro Dios todopoderoso, siendo lleno del Espíritu Santo, y los que estamos aquí en la casa de Dios, esto es un privilegio grande que Dios nos permite estar en su casa, bueno mis hermanos, para los que vienen por primera vez al canal, a la transmisión en Facebook Live, le damos la bienvenida a todos los amigos, a las amigas, a la familia, estamos dando un tema precioso que se llama Construyendo el Templo Humano para nuestro Rey Jesucristo, acuérdense que ya Dios no quiere templos de concreto, de madera, Él ahora quiere que cada vida, cada uno de nosotros seamos un templo especial para Él, donde Él nos pueda hablar, donde nosotros podamos comunicarnos con Dios, que podamos verlo, que podamos oír su voz, y que Él nos dirija, nuestro Dios Todopoderoso quiere que toda la tierra esté llena de su gloria, y que cada ser humano sea un templo para Él, hemos estudiado varios temas, aquí traje los nombres de los temas que ya hemos visto, estudiamos la parte preliminar, estudiamos las especificaciones, el diseño, hicimos demoliciones, hicimos excavaciones, traímos material de relleno, describimos lo que era la piedra angular, hicimos la topografía, hicimos la cimentación, instalamos tubería sanitaria, hidráulica, hablamos de los materiales, devolvimos algunos materiales que llegaron equivocados, escondimos unos tesoros al lado de la cimentación, levantamos las paredes, y estamos hablando ahora mismo de las inspecciones parciales y las inspecciones finales, vamos a seguir en el tema de las inspecciones, y es importante las inspecciones, yo les voy a decir por qué, porque aquí en los Estados Unidos en la construcción que usted tenga, si va a construir una casa, ustedes le van a pedir más de 15 inspecciones y usted no puede avanzar si no pasa esas inspecciones, en nuestra vida cristiana, como el templo que estamos construyendo en nuestra vida, entonces Dios siempre nos va a presentar inspecciones, y cuáles son las inspecciones en nuestra vida, cuando nosotros por ejemplo tenemos un problema, tenemos un problema con alguien, y nosotros perdemos el control, perdemos el apellido, nos sofocamos, perdimos la inspección, cuando nosotros estamos mintiendo, cuando nosotros estamos con sentimientos de envidia, de celos, con rebeldía, que yo todo lo sé, que yo no necesito que nadie me enseñe, ahí estamos ya perdiendo la inspección, entonces estamos estudiando estas inspecciones, hay algunas que son parciales y otras son finales, vamos a leer empezando con el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 17, gloria a Dios, aleluya, ¿cuántos de ustedes saben en dónde está Segunda de Tesalonicenses? Para los nuevos, pueden ubicarse en la mitad de la Biblia, están los salmos, y luego pasan muchas hojas, pero cantidades, casi llegando al final, usted se va a encontrar por allí con Colosenses, con Timoteo, allí encuentra Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 17, gloria a Dios, ¿cuántos lo tenemos? Amén, dice, Dios es el que nos confirma, Jesucristo es el que nos confirma en toda palabra y obra, quiere decir que todo lo que sale de nuestra boca sea agradable para Dios, que todo lo que nosotros hacemos sea agradable para Dios, para que nosotros siempre estemos aprobados, que siempre estemos pasando esas inspecciones en nuestro Dios, por eso es importante que cuando usted y yo nos levantamos, ustedes se levantan, y cuando yo me levanto también, podamos tener un tiempo de oración a Dios y presentarles el día, presentarle el día a Dios, porque nosotros no sabemos qué inconveniente vamos a tener en el día, y es mejor decirle, Padre, te presentamos este día para que tú nos ayudes a guardar el testimonio, porque es importante el testimonio que usted tiene delante de las personas, hay muchos cristianos que dicen que a ellos no les interesa lo que la gente piensa, pero sí es importante porque la gente son los testigos, algunos de los testigos que Dios ha puesto, tenemos testigos que son los ángeles, tenemos testigos que son los espíritus malignos que ellos también nos están viendo, y también tenemos como testigo a las personas que están alrededor de nosotros, entonces es importante, así como dice en este versículo, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra, quiere decir que Dios nos confirma, Él pone un sello cada día en nosotros, así como Él dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que también cuando Dios la mira a usted, lo mira a usted, también pueda sentirse orgulloso, orgullosa de tener un Hijo así como nosotros, aleluya, vamos a leer en segunda de Timoteo capítulo 4 gloria a Dios vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 gloria a Dios cuántos tienen cuántos tienen ese versículo pasando unas cuantas hojitas a mano derecha dice está hablando de la post allí Timoteo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida el apóstol Pablo está diciendo una frase muy bonita y él está diciendo prácticamente que ya él terminó su trabajo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida entonces nosotros cada día debemos estar preparados para decir estas palabras porque ni usted ni yo sabemos qué día el Señor nos lleva o qué día el Señor viene por su pueblo y cada día nosotros amén cada día nosotros estamos enfrentando batallas cada día nosotros estamos enfrentando problemas situaciones si hay algún día que no haya una batalla gloria a Dios Señor pero casi siempre todos los días hay algo con que luchar pero qué bueno que usted y yo podamos tener en cuenta este versículo porque esto hace parte de la inspección final cuando ya se termina la construcción cuando ya nos toca despedirnos y que podamos decir como el apóstol Pablo he peleado la buena batalla he guardado la carrera dice he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida cada uno de nosotros que amamos la venida de Cristo necesitamos pelear la buena batalla necesitamos mantener nuestra fe y necesitamos mantener la carrera la vida cristiana es una carrera larga es una carrera larga aquí nosotros no podemos no podemos querer como correr a prisa no no hay que llevar esto con calma porque esto es hasta que Dios quiera hasta que hasta que el Señor nos lleve o hasta que Cristo venga no es bueno que uno se retire de la vida cristiana y esa es una inspección que Dios va a pasar al final vamos a leer allí mismo el versículo 18 dice y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos amén entonces tenemos esa confianza en Dios de que él nos libra de toda obra mala y eso le pedimos a Dios Señor líbranos de las falsas personas líbranos de la gente que viene disfrazados de oveja líbranos Señor de las trampas del enemigo permítenos y es Dios el que nos preserva para su reino celestial el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros por eso es importante que usted tenga comunión con el Espíritu Santo que usted hable con él que el Espíritu Santo le hable a usted y a mí y que nos diga qué estamos haciendo mal dónde está la terquedad dónde está la distracción dónde está la confusión dónde está el mal carácter dónde está la envidia que él nos pueda mostrar qué es lo que hay dentro de nuestro interior para que nosotros trabajemos en la sanidad interior y este templo que estamos construyendo para Cristo pueda pasar las inspecciones parciales y pueda pasar también las inspecciones finales y que nosotros entremos al reino de Dios que entremos al reino de los cielos gloria a Dios vamos a leer en la Biblia Tito capítulo 2 versículo del 11 al 14 gloria a Dios pasando la página mano derecha ahí están ustedes con Tito capítulo 2 versículo del 11 al 14 cuántos lo tienen amén vamos a leerlo dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras miren qué pasaje tan lindo donde el Señor nos está mostrando dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres y la gracia de Dios quien fue Jesucristo amén Jesucristo trajo la gracia para nosotros un regalo que nosotros no merecíamos dice que él nos está enseñando que debemos renunciar a la impiedad debemos renunciar a los deseos del mundo y él quiere que nosotros vivamos en este tiempo sobria justa y piadosamente quiere decir que estemos en nuestros cinco sentidos que seamos gente justa que seamos gente piadoso misericordioso porque nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo y esto es la realidad usted y yo cada día estamos esperando la venida de Cristo usted y yo cada día nos estamos preparando para ser hallados por Dios fieles para ser hallados por Dios aprobados dicen el versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad iniquidad el Señor nos redimió de todo pecado Él perdonó nuestros pecados Él limpió toda nuestra iniquidad pero a nivel espiritual pero personalmente cada persona cada individuo perdón por la redundancia cada individuo tiene el compromiso de quebrantar su propia iniquidad que trae porque nosotros como cristianos y ustedes lo saben mis hermanos que estamos aquí como cristianos leyendo la palabra orando pero los ataques vienen por todos lados si o no vienen los ataques en nuestra mente vienen los ataques en nuestro corazón ataques con la salud con la familia con la gente aun cuando vamos a evangelizar encontramos unas oposiciones tremendas entonces mientras estemos aquí en la tierra tenemos que quebrantar toda esa obra y por eso Dios nos ha dejado estrategias porque Él quiere que nosotros que nosotros alcancemos ese final de los siglos y que cuando estemos frente al juicio final cada uno de nosotros pueda pasar ese examen pero necesitamos pasarlo aquí en la tierra todos los días por eso es importante que cada día usted y yo hagamos una evaluación de nuestro día qué pasó en mi día con quién discutí con quién estoy enojado con quién estoy incómodo porque nosotros estamos llamados a tener paz nosotros estamos llamados amén a tener una vida santa delante de Dios y si hay algo que está perturbando en el corazón si hay algo que no me deja tener paz si hay algo que está molestando en mi mente preocupaciones angustia ansiedades entonces yo tengo que hacer un alto y tengo que orar y tengo que ayunar porque Dios no quiere eso Dios quiere que tengamos paz gloria a Dios vamos a leer el libro de Hebreos vamos a pasar unas cuantas hojitas libro de Hebreos capítulo 12 versículo 25 gloria a Dios aleluya Dios es maravilloso Hebreos capítulo 12 versículo 25 cuántos lo tienen amén gloria a Dios dice miren que no desechen al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles versículo 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor gloria a Dios en este pasaje estamos viendo donde el Señor mismo está hablando Él está hablando y Él está diciendo que a muchas personas Dios los amonestó con alguien de aquí de la tierra hubo profetas hubo maestros que estuvieron amonestando que estuvieron enseñando pero Él está diciendo que en este momento la amonestación viene del cielo allí lo dice ¿verdad? y la amonestación viene del cielo porque Jesucristo vino del cielo y Él murió aquí en la tierra por nosotros entonces ese es una ese es un pasaje hermoso vamos a leerlo de nuevo dice miren que no desechen al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles entonces ahora viene este versículo que si ustedes quieren lo pueden subrayar dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor mis hermanos ustedes han visto y han oído que la mayoría de las personas siempre dicen Dios es amor Dios es amor ¿cuántos han oído? Dios es amor ¿verdad? pero pocas personas dicen Dios es fuego consumidor porque no nos gusta decir esas frases porque suenan feas pero allí lo dice la palabra quiere decir que Dios nos está dando a nosotros oportunidades y a través de las inspecciones parciales que Él está haciendo al templo que nosotros estamos construyendo que es nuestra vida Dios está haciendo inspecciones parciales para que nosotros las pasemos y cuando lleguemos a la inspección final la podamos pasar sin ningún problema Él dice que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible un reino eterno y entonces Dios nos invita a que nosotros le sirvamos a Él pero para servirle a Dios primero nosotros debemos prepararnos porque si nosotros le servimos a Dios sin prepararnos igual vamos a vamos a quedar descalificados vamos a quedar descalificados porque el enemigo nos va a atacar por falta de conocimiento la Biblia dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento dice la palabra muy bien entonces estamos vamos a leer ahora segunda de Pedro vamos a pasar las hojitas a mano derecha segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 18 eso está muy interesante gloria a Dios segunda de Pedro capítulo 3 gloria a Dios dice la palabra cuánto lo tienen amén amén dice amados esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento cuánto quieren leer conmigo amén versículo 2 para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos más o amados no ignoren esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procuremos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada lo ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que nosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardémonos no sea que arrastrado por el error de los inicos caigamos de nuestra firmeza antes bien crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y hasta la eternidad gloria a dios miren que pasaje lo leímos todo porque nosotros necesitamos conocer estas 13 epístolas del apóstol pablo porque en estas cartas que también se les dice cartas allí dios les reveló al apóstol pablo los secretos y el diseño del nuevo templo que dios quiere y dios quiere un templo espiritual y el señor está diciendo en este pasaje el señor está diciendo que nosotros que esta tierra va a ser quemada esta tierra va a ser consumida por el fuego que en una época la tierra fue anegada con lluvia ustedes se acuerdan del diluvio y dice que murieron todos los hombres todo lo que había sobre la tierra murieron pero ya no va a haber más diluvio lo que viene ahora es fuego pero el señor quiere que nosotros no seamos de ese grupo de personas que van a ser quemados con ese fuego usted y yo cada día nosotros estamos con nuestra vida delante de dios tu cuerpo es templo del espíritu santo mi hermano tu cuerpo es templo del espíritu santo todo lo que tú hablas todo lo que tú piensas todo lo que tú sientes eso debe estar filtrado por el espíritu santo para que siempre nosotros estemos agradando a dios y en este en este capítulo estos versículos dice el versículo el versículo 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos estos hombres que se van a perder como le dicen ahí en la biblia estos hombres impíos quienes son son los que no han pasado ni las inspecciones parciales ni van a pasar tampoco la inspección final usted y yo cada día nos estamos preocupando por nuestra vida cómo estamos hablando cómo estamos actuando qué es lo que estamos sintiendo hace dos domingos yo daba un tema acerca que nosotros pensáramos en lo que estamos pensando que no tengamos una mente floja que la mente esté divagando por allá la mente llegó hasta el Perú la mente llegó al pasado 20 años atrás nada de eso que usted tenga control de su mente también de sus pensamientos y la biblia dice en el versículo 9 dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque porque hay muchas personas cristianas muchas personas cristianas que no tienen conocimiento de la palabra y entonces ellos dicen no cristo no viene nada si cristo está viniendo desde que se fue está viniendo hace más de 2020 años cristo no viene son gente ignorante que no conocen la palabra la palabra de dios que no conocen las dispensaciones de la biblia que no conocen las promesas que dijeron en el antiguo testamento acerca de cristo y todas las promesas todas las profecías que se cumplieron realmente la gente no sabe ahora si la gente incrédula está hablando esto perfecto ellos no creen en dios ni nada pero los mismos cristianos están diciendo no cristo no viene nada y algunos han dicho ya que cristo ya vino muchos cristianos hay cristianos que son cristianos de verdad pero ellos están diciendo que ya cristo vino bueno está bien allá ellos verdad entonces ellos están en la en la gran tribulación según ellos nosotros si estamos esperando nuestro rey jesucristo y nuestro y nuestro dios quiere que nosotros entendamos que él viene como un ladrón en la noche él viene sin avisar si a usted le dicen que el señor viene hoy yo sé que usted corre a pedir perdón y usted corre a pagar el dinero que debe y usted corre a hacer muchas cosas pero el señor no va a avisar el señor no va a avisar y cada mañana que usted se levante señor este es un nuevo día que tú me has dado para hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad hoy señor no te quiero fallar ni con mis pensamientos ni con mis acciones ni con mi corazón señor quiero hacer tu voluntad en el nombre de cristo jesús y miren el versículo 14 dice por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procuremos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz que era lo que estábamos orando antes de empezar la clase que tengamos paz en nuestros corazones no deje mi hermano que la ansiedad lo ataque no deje que las discusiones lo perturben el señor el señor dice ustedes se pueden airar dice la biblia podemos airarnos pero no pecar ¿cuántos han leído ese versículo? si airados pero no pero no pequen no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni demos lugar al diablo quiere decir que usted puede tomar puede coger una rabiecita y puede enojarse y puede disgustarse claro que si pero no peque no peque antes de que se oculte el sol resuelva ese problema gloria a dios no se quede con ese problema allí entonces nosotros estamos estamos hablando de estas inspecciones y realmente es importante que nosotros mismos nos examinemos ¿cuántos se acuerdan del versículo que leímos la semana pasada? que si nosotros mismos nos examinamos no vamos a ser juzgados amén porque usted mismo se da cuenta que usted pensó mal de esa persona usted mismo se da cuenta que usted no se siente bien usted mismo se da cuenta que tiene un dolor o que tiene un malestar usted se da cuenta de todo como usted se siente lo importante que usted se sienta bien que tenga paz interior que seamos personas leales que seamos personas sinceras que seamos personas fieles a dios y fieles a la gente también gloria a dios dios quiere que nosotros como dice la biblia que seamos siempre a la imagen de él que cristo cristo vino aquí a la tierra y él estuvo y ahí tenemos todos estos evangelios que hablan de su vida nosotros debemos ser como cristo la biblia dice amén la biblia dice que nos deben confundir con jesucristo por nuestras acciones por nuestra vida la mansedumbre la templanza también por la autoridad y el poder que él tiene amén gloria a dios entonces ya hemos pasado algunas inspecciones parciales y las inspecciones finales van a estar van a estar ya cuando se acabe el templo y ahora nosotros vamos a poner el techo del templo vamos ya a ponerle su techito ya tenemos la cimentación tenemos las paredes vamos a poner el techo y dice que el techo es bien importante porque refuerza la estructura las paredes ahora mismo ellas están allí sueltas y necesitamos reforzarla con el techo el techo protege nuestro templo de la lluvia lo protege del viento del sol y nos da y da seguridad a las personas que viven dentro gloria a dios entonces el techo está representado por nuestro rey jesucristo porque eres la cabeza eres la cabeza de la iglesia eres la cabeza del hombre eres la cabeza de nosotros vamos a leer primera de corintios capítulo 11 vámonos un poquitico a mano izquierda pasamos las hojas a mano izquierda gloria a dios primera de corintios capítulo 11 versículo del 2 al 16 gloria a dios aleluya gloria a dios dice cuando lo tienen dice la palabra primera de corintios 11 del 2 al 16 dice los alabo hermanos porque en todo se acuerdan de mí está hablando el apóstol pablo y retienen las instrucciones tal como se las entregué pero quiero que sepas que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios es la cabeza de cristo todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza quiere decir afrenta a cristo pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios juzguen ustedes mismos es propio que la mujer ore a dios sin cubrirse la cabeza la naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello allí lo dice verdad en lugar de velo le es dado el cabello con todo eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de dios bueno hablando un poquitico de esto verdad y después vamos a hablar del techo están hablando de los velos en las damas ustedes saben que hay algunas iglesias cristianas que las mujeres deben ponerse el velo pero allí lo está diciendo allí lo dice en lugar de velo le es dado el cabello quiere decir que dios quiere que la mujer tenga su cabello largo yo sé que hay algunas damas que le gusta su cabello cortico por aquí eso está bien pero si usted se lo puede dejar crecer déjese crecer un poquitico porque a dios le encanta que la mujer tenga su cabello porque es una señal de autoridad allí lo dice delante de los ángeles dice en el versículo 10 por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles ahora vamos a hablar del de nuestro techo verdad que es cristo entonces las mujeres tenemos varios techos los templos los templos que somos mujeres tenemos primer techo tenemos a nuestro esposo verdad el segundo techo tenemos a cristo y el tercer techo tenemos a quien a dios verdad o sea que yo creo que ninguno de los ingenieros ninguno de los constructores han hecho una casa con tres techos realmente eso no se ha visto pero este templo espiritual tiene tres techos para las mujeres ahora para los hombres los hombres tienen dos techos los hombres tienen a cristo y tienen a dios que está pasando en este tiempo año 2021 y siglo 20 pasado y siglo 21 lo que está pasando es que los papeles están invirtiendo invirtiendo perdón y hay algunos hay algunos hogares donde no es el hombre el techo sino que la mujer sino que la mujer se montó y ella es el techo y eso no es de dios la mujer puede tener mucho carácter la mujer puede ser pastora la mujer puede ser profesional pero la mujer no puede estar encima del hombre la mujer no debe mis hermanas perdónenme yo a ustedes las amo yo amo a las mujeres yo soy mujer of course pero la mujer no puede tener autoridad sobre su esposo y lo que está pasando en este tiempo es que los hombres yo no sé que les ha pasado yo tengo por ahí 52 temas que se llama escuela para caballeros vamos a ver si dios permite que yo traiga esas clases para los hombres para que ellos sean empoderados por favor y que no estén en esa pasividad dios a ustedes los puso como cabeza los puso como cabeza de la mujer pero hay algunos hombres que son pasivos que no hablan que son tímidos y es todo lo que digas y lo que tú digas mi amor mire señor que vamos a hacer tal cosa habla con mi esposa papi que yo quiero tal cosa habla con tu mamá aquí está mi amor todo el dinero el sueldo completico se lo ponen a la esposa y si la esposa no administra mejor dicho entonces el hombre tiene que tener su posición la posición del hombre es ser cabeza de la mujer sin llegar a sin llegar a manipularla sin llegar a maltratarla sin llegar a pisotearla por eso la mujer fue sacada de la costilla del hombre para que esté al lado de él y no debajo de los pies entonces nuestro techo es Cristo Él es nuestra cobertura Él es nuestra protección yo sé que hay algunos templos mujeres que aparentemente tienen su techo que es el esposo y tienen a Cristo para la gloria de Dios y tienen a Dios pero el techo que es el esposo tiene goteras y ese techo se está cayendo ¿verdad? gloria a Dios porque esos hombres no son cristianos esos hombres no oran esos hombres son rebeldes son hombres que maltratan entonces esos techos yo pienso que Dios hasta los va a quitar esos techos Dios los va a quitar porque para que un hombre sea la cabeza del hogar sea la cabeza de la mujer ese hombre tiene que estar bien estructurado tiene que estar bien estructurado y tiene que ser un hombre que sepa para dónde va y que no esté manipulando a la señora a la esposa y bueno entonces nosotros nuestro techo ejemplar es Cristo en este caso no vamos a hablar del hombre porque realmente no nuestro techo es Cristo nuestro techo es Dios Dios es nuestra cobertura y ustedes saben que el Salmo 91 ese Salmo es precioso y empieza el que habita al abrigo del Altísimo dice morará bajo la sombra del Omnipotente entonces nuestro Dios Él nos da esa cobertura nosotros somos como unos como unos como unos pollitos verdad ahí con la gallina y verdad y el Señor es el que nos protege el que nos cubre el que nos libra de problemas de situaciones difíciles aún nos está librando de la muerte diariamente Él es nuestro techo entonces este techo este techo si está bueno que es Cristo Cristo está perfecto para nosotros y Él está dándole a la estructura del templo Él le está dando solidez Él le está dando resistencia nosotros estuvimos hablando que la cimentación está compuesta por la fe verdad cuántos se acuerdan por el amor o sea hemos estudiado ya llevamos varios meses levantando este templo para Dios vamos a leer también vamos a leer Efesios capítulo 1 del 15 al 23 pasamos las páginas un poquitico a la derecha Efesios capítulo 1 del 15 al 23 también habla acerca del techo que es Cristo Aleluya cuántos lo tienen ya lo tenemos listo dice por esta causa también yo habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuán la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena entonces es Jesucristo Dios ahí está hablando Dios dice en el versículo 22 que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y dice que a Cristo él lo dio por cabeza a la iglesia Cristo es nuestra cabeza Cristo es el techo de este templo que nosotros estamos construyendo para Dios mis hermanos cuántos de ustedes cada día están haciendo un esfuerzo en su vida en sus relaciones personales porque miren la Biblia dice en el libro de proverbios que hierro con hierro se agusa cuánto lo han leído y dice que así agusa Dios el rostro del hombre con el hombre quiere decir que en el trato escuchen en el trato de la gente en el trabajo en el trato de los hermanos en sus casas en el trato cuando usted va a un centro médico cuando usted va a comprar su comida al supermercado en ese trato con la gente que nos encontramos a veces con gente imprudente con gente mal educada allí Dios nos está probando allí Dios está permitiendo que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores para que nosotros pasemos nuestras inspecciones y para que nuestro templo cada día esté más sólido cada día esté más firmes en el nombre de Cristo Jesús entonces allí dice que Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Jesucristo ama la iglesia Jesucristo nos ama a nosotros esto es bien lindo y yo lo dije la vez pasada hace días yo les dije que la iglesia de Cristo solamente somos nosotros desde que desde que Cristo resucitó hasta que Él venga solamente mis hermanos la gente que estuvo en el antiguo testamento que fueron gente importante los profetas Daniel Ezequiel Abraham que fue amigo de Dios ellos no hacen parte de la iglesia de Cristo somos nosotros esto es un privilegio grande nosotros somos un grupo de personas que no estábamos en los pensamientos de los profetas ni siquiera porque Dios nos tenía nosotros escondidos a los gentiles somos la iglesia de Cristo Él es nuestra cabeza Él es nuestro techo gloria a Dios vamos a leer ahora gloria a Dios cual leímos mis hermanos leímos de Efesios 1 del 15 al 23 gloria a Dios aleluya vamos a leer este versículo que está allí mismo Efesios capítulo 5 versículo del 21 al 23 gloria a Dios y ese pasaje muchos de ustedes ya lo han leído ya lo hemos leído varias veces cuántos lo tienen amén gloria a Dios Efesios capítulo 5 del 21 al 23 dice sometanse unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador ahí está nuevamente ese versículo confirmando que el techo de este templo es Jesucristo y tiene otro techo más arriba que es Dios porque dice que Dios es cabeza de Cristo ya lo hemos leído gloria a Dios vamos a leer Colosenses vamos un poquitico hacia atrás Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al 18 gloria a Dios un poquitico hacia atrás no hacia adelante perdón Colosenses 1 del 15 al 18 cuántos lo tienen amén gloria a Dios dice están hablando de Cristo dice Cristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él hasta el versículo 18 y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia aleluya Cristo es la cabeza de la iglesia el templo que usted y yo estamos construyendo tiene un techo que es Jesucristo Él es nuestra cabeza quiere decir cuando dice que es nuestra cabeza es nuestra autoridad usted y yo vamos a obedecer a Cristo usted y yo vamos a reconocerlo todos los días como el Señor de nuestras vidas vamos a darle a Él ese privilegio que Él tiene que usted todo lo que usted vaya a hacer mi hermano aún las cosas más pequeñas aún las decisiones más pequeñas Señor dame una buena actitud Padre voy a encontrarme con una persona amado Cristo permite que yo haya gracia a esa persona dame una buena actitud no permitas que yo esté mostrando Señor malas caras y esté mostrando enojo porque usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra somos representantes de Cristo porque nosotros estamos diciendo que somos cristianos somos seguidores por eso es importante que nosotros cada día le pidamos al Espíritu Santo que Él nos llene de su presencia gloria a Dios aleluya vamos a leer vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículo del 1 al 10 gloria a Dios Hebreos pasamos las páginas a mano derecha y vamos a llegar al libro de Hebreos capítulo 5 versículo del 1 al 10 y en este pasaje van a hablar de Cristo porque como cabeza como techo que es de este templo vamos a conocer un poquito más de nuestro Rey Jesucristo ¿cuántos lo tienen? amén gloria a Dios dicen porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquiseded entonces fíjense que en este pasaje hemos conocido algo más de nuestro rey Jesucristo hemos conocido una característica de nuestro de nuestro techo ese techo precioso que es Cristo en aquí en el antiguo testamento era muy importante era muy importante los sacerdotes porque ellos intercedían ante Dios por las personas era muy importante de donde venían estos sacerdotes y allí hablan de Aarón y dice que estos sacerdotes en el versículo 2 dice que ellos tenían que mostrarse pacientes para con las personas ahí lo dice ignorantes y extraviadas porque él también estaba rodeado de debilidad dice también en este caso que Cristo fue escogido por Dios y Cristo no venía de esa línea de Aarón él venía de una línea superior que era la orden de Melquiseded quien era Melquiseded Melquiseded la Biblia dice que él no tiene ni principio ni tiene final de días dice que fue alguien que se le apareció a Abraham cuando Abraham venía de derrotar a cinco reyes Abraham con su ejército que eran sus sirvientes y entonces se le presentó Melquiseded y Abraham sin conocer la ley sin conocer nada de diezmos ni nada dice que Abraham le presentó los diezmos a Melquiseded por esa guerra que Dios le había entregado Dios le había dado a él el triunfo entonces este Melquiseded fue un fue un sacerdote verdad pero dice la Biblia que era una tipología de Cristo porque dice que no tenía ni principios ni tenía final versículo 6 dice como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded y dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente esto es bien importante y nosotros tenemos que aprender de nuestro rey Jesucristo tenemos que aprender de nuestro techo verdad y él también es nuestra cimentación porque la Biblia dice que nosotros estamos fundados en Cristo en la roca Jesucristo es todo para nosotros mis hermanos dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice que fue oído por Dios a causa de su temor reverente aquí hay una clave para cuando usted esté orando por algo cuando usted esté orando por algo y usted quiere que Dios le responda mi hermano hay que tener temor reverente ante Dios ahí lo dice yo no sé si ustedes lo miraron yo lo tengo subrayado dice que fue oído a causa de su temor reverente en nuestro corazón debe haber reverencia para Dios debe haber temor hacia Dios debe haber humildad amén y dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia aquí también hay otra característica cuando hay gente rebelde y esto escuchen esto es importante que hay un secreto de la vida cristiana cuando hay gente rebelde cuando hay gente contenciosa cuando hay gente que le encanta la pelea y la rebeldía y la discordia sabe lo que Dios hace para que esta gente aprenda obediencia Dios permite que ellos padezcan ciertas cosas ellos o nosotros amén dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia nosotros no queremos eso para nuestros hijos ¿verdad? hay padres que tienen hijos desobedientes entonces usted léale ese versículo y dígale ven acá mi amor tú quieres aprender obediencia a las buenas o tú quieres que Dios permita situaciones en tu vida para que tú padezcas y entonces tú aprendas la obediencia mucha gente como ustedes saben mucha gente debe pisar debe tocar fondo para que ellos reaccionen nosotros tenemos que ser sabios nosotros no podemos ser gente rebelde no podemos ser gente contradictoria nada de eso gente humilde y gente que entienda la palabra pídanle al Espíritu Santo revelame la palabra ahí hay dos versículos revelacionales para nosotros dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen como él aprendió la obediencia ahora él va a traer a un grupo de personas que le obedezcan a él y a ese grupo él les va a dar eterna salvación amén esto está precioso y dice amén y dice y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquiseded los sumo sacerdotes en el antiguo testamento eran las personas que podían entrar al lugar santísimo ellos nada más nadie más podía entrar y Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquiseded quiere decir que Cristo entró al lugar santísimo por nosotros y el lugar santísimo fue su propia muerte verdad cuando él se presentó delante de Dios por toda la humanidad y dice que él murió y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo eso quiere decir que nosotros tenemos entrada al cielo y Dios nos puede escuchar ya no necesitamos de un sacerdote para que Dios nos escuche ya no necesitamos de ninguna persona usted si usted quiere orar y usted quiere que Dios le responda ahí lo dice en el versículo 7 tenga temor reverente para Dios tenga temor reverente para la gente porque muchas personas aman a Dios aman a Cristo aman al Espíritu Santo y lloran y se humillan pero tratan mal a la gente y eso a Dios no le gusta porque eso no tiene eso no tiene sentido que amemos a Dios y lo busquemos pero la gente maltratemos a la gente no hay también que respetar a la gente y respetar las autoridades y allí lo dice temor reverente entonces mis hermanos tenemos un techo precioso esta construcción está quedando linda esta construcción está quedando fuerte tenemos la fe como las paredes tenemos la oración como las paredes cada día nuestro templo está levantando cada día más fuerte más sólido para Dios amén y Dios quiere que nosotros tengamos justicia que seamos irreprensibles como dijimos ahorita y que tengamos paz vamos a ponernos de pie mis hermanos y vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo amén por este techo que todavía nos falta todavía nos falta un poquitico pero el jueves vamos a avanzar y a terminar el techo gloria a Dios en esta hora vamos a ponernos de pie invito a los hermanos a que nos apoyen en la oración amado Dios Padre de la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor te damos gracias Dios mío por esta palabra Señor que tú has traído a nuestras vidas porque tú nos estás recordando acerca de las inspecciones parciales que tenemos todos los días Señor en nuestra vida en la casa Señor cuando hay preocupaciones cuando hay problemas internos Dios mío Padre Santo no permitas que perdamos la fe Dios mío ayúdanos Señor a mantener esa fe firme Señor independiente de lo que esté pasando ayúdanos a confiar en ti Padre en esta hora te doy gracias Señor porque ya el templo va hacia arriba Señor el techo de nuestro templo eres tú amado Cristo el techo de nuestro templo es nuestro Dios todopoderoso hay dos techos perfectos Señor que le están dando soporte a esta estructura Padre yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron a la iglesia Cristo reina Señor te pido que los bendigas que los ayudes Señor resuelve Dios mío cualquier inconveniente que ellos tengan en la familia en el trabajo con su salud con su economía Padre gracias por los hermanos que están también en el Facebook Live Señor porque también tú estás levantando Dios mío un templo en cada uno de ellos gracias por ese templo que estás levantando en la vida de Lucy Angulo Dios mío bendice a Lucy bendice a Gustavo Zúñiga en el nombre de Cristo Jesús gracias por ese templo que estás haciendo en la vida de Ana Matilde Angulo Dios mío bendísela a ella su familia Padre levanta ese templo cada día en la vida de Fernando Mora Dios mío bendícelo bendice a Jorge Cabrera en el nombre de Cristo Jesús levanta un templo para ti amado Dios en la vida de Jorge Cabrera te pido por la vida de Elvia Mogollón por toda su familia sus hermanas Señor ayúdalas a que ellas también levanten ese templo precioso para ti te doy gracias por la vida de J. Lane Morales en el nombre de Cristo Jesús gracias amado Cristo porque tú la fortaleces a ella tú la ayudas Dios mío ese templo para ti Señor ella lo está construyendo cada día gracias por la vida de Shirley Montoya Señor por el templo que ella está construyendo para ti Señor bendícela Dios mío ayúdala que ella sea multiplicadora que ella le hable a otras personas gracias por la vida de Alicia Lister Padre en el nombre de Cristo Jesús bendice a Alice bendice a sus hermanas bendice a sus hijos a sus nietos en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la vida de Carmen Angulo Dios mío gracias por su templo también que es para ti bendice la vida de Esperanza Palomino en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias Señor en esta hora por el templo de Esperanza gracias por el templo que Janet Ahumedo está construyendo para ti Señor sus hermanas Mati Rosiris amado Dios en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la vida Dios mío de Marta Méndez bendícela levanta la hermana Marta en el nombre de Cristo Jesús gracias por la vida de Isabel Rodríguez bendice a Isabel Señor ayúdala Dios mío a que ella cada día edifique su vida para ti Señor te pido por la vida de Julita Esperanza Señor bendice a Julia Chalhub en el nombre de Cristo Jesús ayúdala a que ella construya ese templo y que su familia también Señor todos ellos estén en el reino de los cielos te pido por la vida de Edwin Zúñiga en el nombre de Cristo Jesús Señor bendícelo ayúdalo Padre Santo gracias amado Cristo por la vida de Conchi Vanguera Señor en esta hora te pido también por Gabriela Dios mío para que tú sanes a su hijita en el nombre de Cristo Jesús levanta esos templos para Cristo gracias por la vida de María Bernarda Nova en el nombre de Cristo Jesús bendícela ayúdala Señor Padre gracias por su templo que ella está levantando para ti su familia también Señor que cada día ellos se acerquen más a Cristo bendice la vida de la hermana Yomaira bendice la vida de Gustavo Andrés en el nombre de Cristo Jesús ayúdala Señor en todo lo que ella necesite Dios mío gracias porque tú estás ayudándola a levantar ese templo Señor Padre bendice la vida Dios mío de la hermana Jenis Contrera en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor Padre porque ella lleva años Señor construyendo su templo para ti bendice la hermana a la vida de la hermana Elvia Elvia Marlanda en el nombre de Cristo Jesús bendícela Dios mío sana la vida de Salvador tú le das tú le das la vista Señor a este niño precioso amado Rey en el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesucristo sana Salvador Jesucristo lo sana te damos gracias por la vida de Jenny Vega en el nombre de Cristo Jesús nos unimos en la iglesia para orar por Jenny Vega Señor para que tú la ayudes para que tú levantes ese templo precioso Padre gracias por la vida Dios mío de Anisabi en el nombre de Cristo Jesús bendícela bendice a Consuelo bendice a ese templo que Consuelo y Anis están levantando para ti amado Dios Padre bendice la vida de la hermana Esther Torres en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias Dios mío Padre Santo porque tú le ayudas a edificar otros templos Señor tú le ayudas Dios mío como una evangelista para que ella edifique otros templos además de su templo Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias por la vida de Magali Barrios Dios mío bendícela Señor en el templo que ella está edificando y las otras personas que ella está ayudando para que también ellos levanten un templo para Cristo gracias por la vida de Sefi González Señor bendícelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor gracias Dios mío por ese templo para ti gracias por la vida de Rosiris Aumedo Padre bendícela bendice a Mariflor en el nombre de Cristo Jesús levanta esos templos preciosos para ti bendice la vida de Emerson Arevalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendice la vida de la hermana Paola Cardoso bendice la hermana María Rodríguez bendice la hermana Sabina Mendoza gracias Dios mío por esos templos que ellos están levantando para ti en el nombre de Cristo Jesús bendice la vida de la hermana Paola Zúñiga bendice a Luz Elena Costa bendice la hermana Milagros Galo bendice al hermano Eduard Señor Castro en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor levanta esos templos para Cristo Padre que todos ellos todos nosotros estemos dentro de tu reino amado Dios bendice la vida de María de los ángeles gracias por la vida de Oliver Casaya Señor tú lo sanas Dios mío Jesucristo lo sana Jesucristo te sana Oliver gracias Dios mío por la vida de José Córdoba bendícelo bendice la hermana Claudia Córdoba en el nombre de Cristo Jesús bendice a la hermana Luceni Pacheco gracias por la vida de la hermana Jackie Pineda en el nombre de Cristo Jesús levanta esos templos para Cristo amado Dios Padre bendice la vida de Elizabeth Sánchez bendice a Nixon Braxton bendice a Alejandra Oviedo en el nombre de Cristo Jesús bendice a Wilson Fernández Padre bendice la vida de Nereida Cardona bendice Dios mío al hermano Roque Vergara bendice a Andrés Molina Padre lloro por este grupo de personas para que ellos levanten un templo para ti Dios mío cada día Señor yo clamo para que ellos entren al reino de los cielos gracias por la vida de la hermana Yadira Chiroles en el nombre de Cristo Jesús bendice a Vero Sánchez en esta hora te pido que bendiga a la hermana Juana Silva bendice a Mirna Herrera en el nombre de Cristo Jesús bendice a Doris Díaz bendice la vida de Mati Aumedo bendice a Leonor Guinin Padre bendice la vida de la hermana María Hensley Señor bendice a este grupo de hermanos Señor Padre Santo levanta ese templo para ti Dios mío ayúdalos a que ellos pasen sus inspecciones parciales cada día Señor que ellos puedan vencer los obstáculos bendice la vida Dios mío de la hermana Merellis bendice a la hermana Rosa García bendice a la hermana Beatriz Murillo gracias por la vida de Juan David Fonseca gracias por la vida de Miriam Redman Dios mío Padre bendice bendice Dios mío a tu pueblo levanta estos templos para ti Señor que cada día nosotros estemos convencidos Dios mío que tú quieres Señor hablarnos a nosotros tú quieres guiarnos Señor gracias por ese techo precioso que es nuestro Rey Jesucristo gracias por ese doble techo que tiene este templo que es Dios gracias amado Rey porque nosotros vamos a estar frente a dos juicios Dios mío y queremos pasar esos juicios y queremos pasar todas las inspecciones parciales que tenemos cada día cuando tenemos problemas con la gente cuando tenemos inconveniente Padre quebranta en nosotros Dios mío toda esa carnalidad Dios mío toda esa obra de la carne los enojos las rabias los celos la envidia Dios mío la mentira quebranta de nuestra vida Señor todo vicio Padre en esta hora Señor hay un pueblo que se levanta para agradarte Señor para darte lo mejor Dios mío en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias al Espíritu Santo que nos ayuda gracias que el Espíritu de Dios Él está con nosotros alabe a Dios mi hermano exáltelo en esta hora adore su nombre porque sólo Él es digno de adoración sólo Él es digno de alabanza aleluya muchas gracias a todos mis hermanos podemos sentarnos le damos gracias a toda la familia a todos los amigos las amigas que estuvieron en esta clase le damos gracias a Dios porque ya el templo ya tiene forma ya tiene su cimiento tiene las paredes tiene el techo y vamos a seguir si Dios quiere este jueves vamos a seguir con este tema que Dios me los bendiga a todos un abrazo y que todos podamos dormir esta noche en paz en el nombre de Cristo Jesús amén amén gloria a Dios gracias a todos los amigos y que todos